¡Suscríbete al canal! Todo tiene un final, todo termina Encontrarte en algún lugar, aunque sea muy tarde ¿Vos sabes? ¿Cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No sé si vos sabes, nos conocimos bailando en un bar Yo soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso Yo soy Zulma Lobato y esto es para vos Debe llegar del brazo de un amigo cuando entras a grabar ¡Es tuya, Juan! ¡Recámala, Juan! ¡Es tuya! De repente su mirada en mis ojos se clavó I am waiting for your love I am waiting for your love I am waiting for your love Cómanse a besos esta noche Toda nadie lo va a notar Cómanse a besos esta noche Toda nadie lo va a notar Cómanse a besos esta noche Toda nadie lo va a notar 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 Toda nadie lo va a notar